En el desarrollo de los planes focalizados para la reducción del delito en todas sus modalidades, lograron en las últimas horas la captura de una persona a la cual es requerida dentro del cartel de los más buscados en el departamento. Este caso se adelanta luego de manejo de fuentes humanas y labores de búsquedas de los uniformados de esta localidad, lo cual permite la ubicación en la cancha central del corregimiento de Llerasca, del señor Luis David Polo Campo, de 25 años, natural del municipio de Fundación en el departamento del Magdalena, quien es abordado de forma inmediata debido a que el ciudadano pretendía huir al notar la presencia policial. Al momento de realizar el procedimiento, se le realiza un registro a persona y la plena identificación judicial, la cual arroja en la base de datos una orden de captura vigente por el delito de hurto calificado y agravado. Por lo anterior se le hacen saber sus derechos como persona detenida. Posteriormente es trasladado hasta las instalaciones de la URI en turno, donde será dejado a disposición de la autoridad que lo requiere por los hechos antes mencionados.